La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es martes 6 de febrero del 2018 con las 10 de la mañana en punto. Conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Pega 3. Atentos. Es el 55, segundo número. 16, tercer número seleccionado. Es el 60, repito, 55, 16 y 60. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos rápidamente el primer número ganador, su primer dígito es el 4. Segundo dígito, atentos, es el 9. Primer número premiado, 49. A continuación conocemos el segundo número ganador y su primer dígito es el 5. Segundo dígito, 2. Segundo número premiado, 52. Repito, 49 y 52. Soñadores, acompañenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden notar en nuestra primera máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0. Al 9. Asimismo en nuestra segunda máquina también tenemos 10 esferas enumeradas del 0. Al 9 conocemos el primer dígito seleccionado. Muy atentos. Es el 9. Segundo dígito, 4. Número ganador para la diaria, 94. Con su símbolo de sueños carro. En el cuadro el cuerpo está representado por el muslo izquierdo. Otros números que las relacionan son el 0, 2 y el 60. Y el número ganador para la jugada diaria más 1. Muy atentos. Es el 0. Repito, el número ganador para la diaria, 94 carro. Y para diaria más 1 es el 94 más 0. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.